Entonces, en la mañana, profesor, y está listo nuestro invitado. Sí, se trata de don Jorge Villalba, quien es director nacional de equiparación de oportunidades, creo que en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Don Jorge Villalba, buenos días. Buenos días. Sí, el gobierno nacional, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ha hecho entrega a diversas organizaciones de personas con discapacidad que ven el tema de la discapacidad visual de 16 máquinas Perkins con un monto de 14.485 balboas. Esto fue entregado durante la gira de trabajo comunitario que realizó el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Ah, pero usted es de la Secretaría, Jorge Villalba, es del Cenadis. Correcto, director nacional de equiparación de oportunidades. Lea lo que le pongo ahí. No, es que lo ponen tan enredado que uno no entiende. No. Entonces usted es de la Secretaría de Discapacidad, Cenadis. ¿Qué es la que está entregando estos equipos Perkins? Sí, lo entregamos, ¿verdad?, a la Asociación No Vidente y Personas con Discapacidad Visual de Alange, Asociación de Personas con Problemas de Locomoción, a la Asociación Universitaria, a Personas con Discapacidad del Unachi, de repente ahí fue que se confundió, y a la Asociación de Estudiantes Universitarios de Chiriquí. Estas máquinas Perkins son las que escriben el sistema de braille y son de utilidad para las personas con discapacidad visual, las cuales vienen a estas organizaciones y toman este tipo de capacitaciones para poder de esta manera comunicarse y poder entonces entender esta disciplina que es muy bonita y que se ha estado perdiendo por el tema de la tecnología, pero igualmente nosotros como Secretaría de Nacional de Discapacidad, transversalizando la política pública, debemos entonces mantener esto porque es un sistema que es permanente, donde falla la tecnología, está la escritura Perkins. Yo le quería preguntar, licenciado, cuando vi la nota de prensa que me mandaron del Senadis, me quedé pensando con este tema de la inclusión en las escuelas, ¿cómo funciona esto? O sea, en un salón de clases que puede estar perfectamente un niño con alguna discapacidad, tienen que a un docente que ayuda adicional al docente titular del salón de clases, ¿cómo se hace? En el Meduca existe lo que es el tema de amistad psicopedagógico, adicional que existe la figura del maestro especial, que, pero todos los profesores y maestros tienen una capacitación para poder atender a la población con discapacidad, llámese que tenga un tema físico, intelectual, mental, el personal debe estar, o tiene la capacidad dentro de su currículum para atender ese tipo de población. Ahí vemos también que, bueno, igualmente la secretaría como parte de lo que es la inclusión educativa, también adicional de las máquinas Perkin, también entregamos grabadoras para las personas con discapacidad visual para que puedan grabar su clase y puedan transcribir después de la clase. Adicional a eso también vemos que estamos entregando tablets en algunas, con algunas adecuaciones en los software que tienen para que puedan aprovechar con discapacidad, entonces también utilizarla. Y de estos he entregado, ¿qué? 17, entiendo. Nosotros tenemos, por entregar, aparte de las 16 también en Panamá, en Colón, en Veraguas, vamos a hacer entrega de esta máquina Perkin específicamente a las asociaciones, ya que son estos puntos donde las personas con discapacidad van y buscan ayuda y las personas tienen esto, las personas que manejan estas fundaciones les enseñan entonces a manejar este equipo. Bueno. Es un aporte que, por lo que estoy escuchando, es valiosísimo. Muy valioso. Para contribuir a mejorar las condiciones de estas personas que tienen este tipo de discapacidad. Es correcto, es correcto. La verdad es que dentro de lo que la Secretaría le toca, adicional de pasar el mensaje, buscar que las instituciones también hagan su parte y que también la empresa privada, también nosotros impulsamos ciertas actividades, tanto la parte de la inclusión económica como la exclusión educativa para poder que en el futuro las personas tengan una autonomía y puedan entonces en dignidad poder ocupar un puesto de trabajo y seguir adelante con su vida normal como todos. Sobre todo eso, la palabra clave, que tengan la dignidad. Exacto. Y en el sistema público, ¿está el personal capacitado para enseñarle a estos niños a utilizar este tipo de herramientas? Bueno, tenemos el Instituto de Rehabilitación Especial, en donde sí tienen tanto el personal capacitado, al igual que Tome Educa, tienen maestros de educación especial que también tienen personal capacitado, pero debe ser un solo sistema que le permita ser incluidos en todas las escuelas. Este es el norte que se está buscando, es por eso de que hay maestros que trabajan, que son del IPE, pero están en escuelas regulares para poder entonces brindar ese apoyo extra y poder entonces capacitar a la población con discapacidad como es debido. Además de las máquinas estas, ¿qué otros implementos entregaron? Bien, nosotros entregamos tablet, tablet con adecuaciones, en su software, para poder que las personas con discapacidad puedan utilizarla. También entregamos cheques a mi empresa para las personas que quieren emprender en la micro y mediana empresa, también se fueron entregados en la provincia de Chiriquí. Estas entregas se seguirán dando a nivel nacional, ya que mantenemos los equipos y estamos entregándolos progresivamente según nos vaya llegando y según también la solicitud que tengamos para ellos. La labor de estos docentes, profesor Cabrera, es que atienden a este tipo de personas con estas limitaciones, es doblemente, yo pienso que, que se debe reconocer de forma doble, porque, porque no es cualquiera que lo hace, no es cualquiera que tiene paciencia. Sí, eso es correcto. Sí. Por algo son áreas especializadas. Correcto. Por algo lo son. Bueno. Don Jorge Villalba, gracias por compartir esta información, muy amable. Cómo no. Gracias a ustedes. Igual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.